Estamos en Edison y Castro Barros, a escasos 300 metros de la intersección de Edison con Fleming. Esta es la conexión del pluvial, es un aliviador importante que va desde Fleming, desde el aliviador Fleming, hasta llegar, en este momento estamos en Castro Barros, hasta poder llegar a Fraulis Beltrán. ¿Cuál es el sentido de esto? Que la calle siempre esté seca, que tenga una cancha que sea firme, para nosotros prolongar con el recapado, la repavimentación, en este caso, de toda la calle Fleming, que es una vía muy importante para poder llegar hasta la avenida Santa Fe. Continuamos con el plan de desagües pluviales. Siempre recordando, yo nunca me olvido de que lo que estamos haciendo en San Isidro con el sistema pluvial es surplantar a quien lo tiene que hacer, que es la provincia de Buenos Aires, a través de la dirección de hidráulica. Como no hay respuesta en ese orden, la municipalidad toma a su cargo una tarea que en realidad el vecino está pagando con otra imposición, que es el impuesto inmobiliario urbano. Acá, ¿qué estamos haciendo? Continuando un desagüe pluvial que ya habíamos hecho el año pasado, habíamos hecho la primer cuadra de Edison, entre Fleming y Castro Barro, para lograr secar esa cuadra que tenía bastantes problemas de escurrimiento de agua, se hicieron las bocas de tormenta, los sumideros, y ahora estamos continuando entre Castro Barro y Fray Luis Beltrán, unos 200 metros más, con sus respectivas bocas de tormenta, con sus sumideros, y logrando de esta manera que estas tres cuadras, secarlas, estaban muy planas, eran calles que mantenían el agua estancada en las cunetas durante mucho tiempo, para hacer que a posteriori, porque esto tiene un broche final, que es hacer una cinta asfáltica unificadora, de cordón a cordón, dejando las cunetas libres, de concreto asfáltico, de 5 centímetros promedio de espesor. De esta manera, prácticamente la calle Edison va a quedarnos a nuevo. Ya tenemos una cuadra, la primera cuadra ya hecha en el encintado, porque estaba hecho el desagüe, ahora continuaremos con este tramo, y hay 5 cuadras encintadas, a nuevo, la calle parece que está impecable, de nuevo, a 0 kilómetros, en las 5 cuadras desde la avenida Santa Fe hacia el oeste. San Isidro está transcurrido por 172 kilómetros de desagües y de aliviadores debajo de su suelo, por casi llegando a la totalidad de su cloaca, a la totalidad del agua corriente. Siempre buscamos más, más, más. Bueno, se han hecho enorme cantidad de roturas en todo el distrito para tener buenos servicios y buenas obras. Ahora es el momento de recuperar la capa asfáltica, para que la ciudad se pueda vivir de manera amena, bueno, esto y convivir con los 580 árboles que además rompen las veredas, rompen los... Y bueno, y siempre tenemos que estar, estar y estar. Bueno, nosotros estamos al servicio de los vecinos, lo más importante es la salud, la prevención, lo social, la seguridad, pero la cuestión urbana y lo que tiene que ver con capa asfáltica también hace la puesta en valor.